Yo nado en mares pequeños y que todo salga bien Que si son grandes me pierdo y luego nunca se volver Verás a mi ya no me van las pelis de miedo Los ojos tristes, las miradas que van a parar al suelo No vuelo en círculos cerrados, que no, que luego siempre se repiten Mejor en bares pequeños, donde el frío no te ve Donde ya no llega el sueño y prometí portarme bien Verás a mi lo que me va a esconderte primero Que yo soy todo lo que piden las princesas que yo quiero Si llueven pájaros mojados, tú y yo no iremos nunca a donde dicen Por si acaso no recuerdas mis abrazos, yo te dejo mi canción Guarda ese miedo que lo huela todo y solo se queda, solo se queda Diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva Porque de muchos más grandes hemos salido De en cuando lleguen nos habremos ido Donde las cosas que pasan se ahogan con un buen café Verás a mi lo que me va a estumbarte en el suelo Para decir con la mirada lo que con mi voz no puedo Ya no seremos nunca extraños, ya no seré quien siempre te lo dice Y haré que el frío nunca encuentre tus abrazos y no llegue a mi canción Guarda ese miedo que lo huela todo y solo se queda, solo se queda Diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, nunca se lleva Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, nunca se lleva Nunca llegué en el momento equivocado Porque siempre caí abriendo círculos cerrados Verás, verás a mi lo que me va a es colgarme en tu vuelo Para pedirte desde ahí que sigas, que sigas siendo lo que quiero Y por si acaso no recuerdas mis abrazos yo te dejo mi canción Guarda ese miedo que lo huela todo y solo se queda, solo se queda Diciendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, nunca se lleva Y luego nunca se vuelve Y siguen, y siguen, y siguen Diciendo cosas que siempre suenan a triste Que suenan a olvidar Que suenan a olvidar Y siguen, y siguen, y siguen